Final Pokimper Español Una nota termina este video Hoy vamos a jugar el mod del Big Bro Creo que nunca jugué el mod normal Pues supongo que ese es el más difícil Así que... Bueno, vamos para allá Que chavos estamos aquí What the fuck bro Ok, creo que esto no hay que tocarlo Porque se ve feo y todo oxidaba la chingada Está sencillo, nada complicado wey Creo que está medio rápido así que... A la verga Que pedo wey Pero son como las del chai wey No chingues Me cague men La girlfriend tiene como un antifaz wey Estaba durmiendo acá En la calle a la verga Y vine este cabrón a joder de ser ¿Ese verdad qué es wey? Un diablo Satanás Acá Esa madre me da miedo boludo Porque como se me vaya la chingada wey Ay wey no, no No puede ser wey Chinga No pues este... No wey ya Me putearon ya En fin Si no es que si Y nos vemos en el próximo video Ay ¡Gracias!